Música Considerado como una gran reserva natural, el volcán Azufral a 6.5 kilómetros de las ciudades Apuyes cuenta esta historia. Se dice que el gran Chaitán, él estaba sentado en la parte del municipio de Túcar, en las partes de abajo, y que en los tiempos de que él existió, los dioses perdían el primer hijo en sacrificio, a él se le perdió el hijo, ya se lo llevaron, se le perdió el hijo y la esposa. Entonces se dice que él se desesperó y subió hasta acá, y que él lloró tanto a los dioses para que le devolvieran a los hijos, al hijo y a la esposa, para que se los devolvieran. Entonces dice que de las lágrimas de él se formaron las tres lagunas. La verde es de la esperanza. Aquí también encuentra todo tipo de plantas medicinales. Primero que todo, pajonales. También se encuentran distintas clases de plantas medicinales, como es el árnica, el coleo, el chaquilulo, el mortiño también. Son, pues, frutas y plantas medicinales. El árnica, pues, se la utiliza para los golpes, hacer cremas y se las flotan los golpes. El mortiño, o sauce, ese mortiño, el mortiño, se lo utiliza también para el cáncer. El volcán Azufral tiene una elevación de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una profundidad de 34 metros, informe del servicio geológico. Los visitantes tienen que atender todas las recomendaciones por su salud, puesto que la travesía caminando es de 6 kilómetros. En el descenso toca tener en cuenta el camino, porque está muy resbaloso y se pueden golpear o se pueden fracturar. Salimos de aquí al primer kilómetro, toca salir despacio para que uno se aclimatice el cuerpo, entonces ya va dando el cuerpo, conforme va subiendo va dando. Se gasta de subida, se gasta de una hora y media, dos horas, dependiendo del ritmo de cada turista. Por los gases que están concentrados allá y eso está avisado por ingiominas que se deben estar poco tiempo, por lo que les causa dolor de cabeza, hasta vómito y mareos. En el mes de enero se entregó un registro de 12.000 visitantes, tan solo el 5 de enero, 1.500 turistas. Muchos llegan a conocer la majestuosidad del cráter, sus aguas frías y calientes, la Laguna Negra. Otros toman esta ruta para prepararse competitivamente como los integrantes de Trail Running. Queríamos hacerla desde el año pasado y ahora se dio la oportunidad para hacerla y la hicimos trotando desde tu carrera hasta acá. ¿Corriendo cuánto tiempo se utilizó de tucaros para llegar aquí al gol? Demoramos una hora 40 minutos, lo que es la destapada. Nos dio hasta arriba, hasta la caseta, 12 kilómetros. Nosotros somos un grupo de Trail, de Pasto, de Colibri. Ya pues es un entrenamiento, vinimos a entrenar porque nos estamos preparando para una carrera que tenemos en marzo en Calima. Entonces este tipo de entrenamientos en montaña nos permiten desarrollar nuestras facultades en cuanto a resistencia, velocidad. Y como la altura disminuye mucho la presión en cuanto al oxígeno, nos ayuda, es una gran ventaja para los corredores del sur contar con este tipo de climas porque nos regala más resistencia en cuanto a enfrentar una carrera. El volcán azufral, un tesoro de Nariño, también fue visitado por personal de la NASA en el año 2012. Ya que por el alto contenido de azufre dicen que no hay ninguna clase de vida, pero ellos encontraron unas bacterias que eran muy resistentes, que según ellos eran muy parecidas a las que hay en Marte. Sus visitantes, aquellos que van en parejas, el volcán azufral tiene la fuente de los deseos. Acá las parejas que vienen dejan escrito el nombre en otro cráter que hay, tras el domo, que es casi de la capacidad de un polideportivo. Escriben los nombres con piedritas o azufre y dejan allí y dicen que siempre permanecen juntos. No sé cuánto tiempo ellos se toman porque siempre quita tiempo hacer esto, pero ellos tienen esa fe que siempre permanecen juntos. El sendero está adornado por nacimiento de aguas, flores nativas y las montañas se observan a lado y lado en un espectáculo que solo visitándolo se puede apreciar y disfrutar. Este fin de semana comienza el fútbol 2017, Pasto con Flavio Torres y una nómina renovada, viaja hasta la Sultana del Valle en busca de los tres primeros puntos. Deportivo Pasto cumple la última semana de preparación para afrontar el primer partido de la Liga Águila 2017. Pasto será el encargado de abrir la jornada este viernes en Cali, Pascual Guerrero, 7 y 45 de la noche, ante Cortulúa de Jaime de la Pava. La fecha 2, su presentación como local en el Estadio Departamental Libertad, 9 de febrero, miércoles, 6 de la tarde, recibe a Equidad. La fecha 2, su presentación como local en la ciudad.